De primera mano, el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, se enteró de la situación financiera por la que atraviesa el único hospital de segundo nivel del departamento. La primera junta directiva de la nueva S se llevó a cabo con el director de la institución y su equipo administrativo, donde se explicó que la empresa social del Estado nació como resultado de una lucha a través de los paros cívicos de los años 2016 y 2017 a raíz del lamentable estado en el que se encontraba, además de estar intervenido y en proceso de liquidación. Días atrás, el gerente del hospital dio a conocer a CNC Noticias cómo se reformaron áreas de medicina interna y externa. Toda la zona de hospitalización está totalmente remodelada. Esa infraestructura y la dotación de todas las áreas de hospitalización está hecha. El segundo proyecto que está en el ministerio es el proyecto que tiene que ver con la infraestructura o la remodelación de esta área de urgencias que ya está en el ministerio, que es el área de urgencia, consulta externa, laboratorio, lavandería, cocina y almacén. Ese proyecto está evaluado por más o menos 5 mil 500 millones de pesos y en este momento está esperando la viabilización en el ministerio porque nosotros desde el año pasado presentamos el proyecto y aspiramos que muy pronto el ministerio de salud pueda asignar los recursos y poder reorganizar esta área que es la segunda parte que tenemos que nosotros intervenir. Esto lo conoce el ministerio y ellos han sido solidarios con nosotros y tú eres testigo porque tú vistes que aquí el ministro de salud pasado vino a inaugurar la parte de la remodelación que le hizo, que se le hizo la parte de hospitalización. Se pretende intervenir en el área de urgencias y otras zonas comunes y así poder atender de mejor manera a más de 53 mil personas que llegan al año, dijo el director del hospital. Intervenir lo que tiene que ver con urgencia, tanto de dotación de mobiliarios y equipos como la parte de la infraestructura. En el tema financiero, el mandatario de los chocuanos solicitó a la mesa directiva del hospital San Francisco un plan financiero que solvente la situación crítica del centro asistencial que enfrente la insuficiencia de recursos, además de buscar opciones para amortiguar los compromisos de gastos mientras se recupera el 100% de la cartera.